O sea, ¿viste uno de los estudiantes? No, es normal. Es normal. Pero nada, ¿qué vamos a hacer? A mí me deja de grabar tanto tiempo en inglés. No, nunca me enseñan a grabar en inglés. Nunca. Yo también. Yo también. Yo cuando me dieron esto, lo quiero que eso permita, es un escogillo. Sorry. Oh, no, no. Gracias.